Los veo atentos, han estado viendo la película, ahora me van a soportar a mí. Y tengo una duda. Yo no sé si ustedes han venido interesados por el pasado o interesados por el futuro. Lo que me importa es que aprendamos a vivir en la vía. La Argentina, particularmente nuestra Pampa, desde los comienzos hasta, yo diría, 1860, 1870, era una Pampa bravía, había que aguantárselas para vivir ahí. El prototipo literario ha sido Martín Fierro. Domada la Pampa, amansada, pacificada, surge, se prolonga el periodo ganadero, pero ahora se trabaja en paz. Ahí surge una figura esencial, que es el peón de campo. Y ustedes son los depositarios, los convecinos del prototipo del peón de campo, Don Segundo Sombra. El final de ese siglo XIX y la continuación del XX, por lo menos la primera mitad del XX, la Argentina se transforma en un país esencialmente agrícola. Se siembra, se siembra. ¿Quiénes lo hacen? Hay criollos haciéndolo, pero fundamentalmente viene la gringada, los italianos, los españoles, los abuelos y bisabuelos nuestros. Esos son los que empiezan a sembrar. Y cuando en la tarea, en la culminación de la tarea que es la cosecha, ¿quién junta? ¿Cuántos juntan? ¿En qué tiempo lo van a hacer? Los criollos todavía estaban en la vida ganadera. ¿Y qué hacen? Esos gringos llaman a sus paisanos para que vengan a juntar la cosecha. O sea, que prácticamente son como golondrinas. Así se los llaman, originariamente, golondrinas. Dejan el invierno europeo y se vienen al verano americano. Vienen con lo puesto, con un poquitito más, y una bolsa en la que meten sus pocas cosas. Irónicamente, porque los traen en una bolsa cualquiera, porque son cosas humildes, lo llaman la linchera. ¿De dónde sacaron ese nombre del francés lingerie? Lingerie, lencería, es lo que va a designar lo que llevan. Lo cargan al hombro y van, y por supuesto, no viajan por los medios regulares. Aprenden a subirse al techo o a las yatas de los trenes de cargueros que los conducen desde el interior de la provincia y de otras provincias hasta la zona, fundamentalmente la zona maicera, que es la que necesita más mano de obra. Y qué cosa, esas cosas que tiene la costumbre humana y la formación de la lengua. La linchera le transmitió el nombre a quien la portaba y a partir de entonces fueron los lingeras. Eso sucede con frecuencia hasta 1914. La Primera Guerra Mundial retiene a esos hombres holandrinas que aquí ejercían el lingerazgo, si ustedes me permiten. Y ahora, ¿quién la junta? ¿Quién va a juntar el maíz? ¿Quién va a manejar la guadaña para cortar el trigo? Y se produce una gran demanda de mano de obra. Y esa mano de obra no se recluta en los centros agrícolas solamente, se reclutan en todo el país, porque en esa época en los pueblos del interior las oportunidades de trabajo estable eran mínimas. Y sale esta oportunidad, sale la posibilidad de subir al tren de carga, venirse gratuitamente hasta aquí, reducir al mínimo sus necesidades y juntar las mazorcas de maíz y cumplir con la tarea de la cosecha. Todavía se los llamaba lingeras. Pero aproximadamente alrededor de 1920, según una de las versiones de los lingüistas, un gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, llamado José Camilo Croto, logra un convenio con las empresas ferroviarias. El tema es un poco, ¿cómo les podría decir? Indefinido. Cuando yo empecé a trabajar en este libro, me instalé en el archivo histórico de la provincia y recorrí todas las leyes, una por una, que había sancionado el gobernador Croto. No encontré ninguna ley, no encontré ningún decreto, no encontré ninguna convención escrita. Pero es probable, es muy verosímil, que el gobernador le haya logrado, de las empresas ferroviarias que les permitieran viajar gratis a los braceros en el tiempo de cosecha. Después hicieran lo que les pareciera. Arturo Jauretche cuenta en el manual de sonceras argentinas que, ¿cómo se generalizó la voz Croto? Dicen que llegaban a las estaciones, y esto es cierto, lo contaba Beipo también, los hacían bajar a todos los pasajeros furtivos, los braceros que iban a hacer la cosecha, los hacían bajar, abajo, 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 todas las plataformas, 3 o 4, no, 50, 60 hombres, y parece que habían convenido una cantidad, serían 30, serían 40, Beipo no lo recordaba. Y entonces la policía, después les voy a contar cómo llamaban los Crotos a la policía, y dice, 1, 2, 3, 4, 6, suban, ustedes suban por Croto, 1, 2, 3, 4, 7, contándolos así, el subir por Croto, como en el fenómeno anterior, el fenómeno lingüístico anterior que la lingera le transmitió el nombre, ahí la orden de la policía les transmitió el nombre a ellos, y desde entonces empezaron a llamarse indistintamente lingeras o Crotos. Más aún, en esa dinámica que tiene el lenguaje popular, después aparecieron los derivados, Crotear era andar, el Crotensio era una forma despectiva que ellos mismos usaban para definir a los Crotos. Una de las características que me parece que es importante señalarles, es que la mayor parte de los Crotos, la mayor parte de los braceros que tomaban el tren de carga para ir a hacer la cochecha, eran jóvenes. Jóvenes de pueblos del interior, de pueblitos, de pequeñas agrupaciones en las que no había oportunidad de trabajo estable. El trabajo estable se traducía en... Tampoco esto era estable, pero al menos era periódico. Y acercándose el tiempo de la maduración, el verano, los principios del verano, enfilaban sobre los trenes cargueros que venían hacia aquí, hacia lo que es el norte de la provincia, el sur de Santa Fe y de Córdoba, donde era la zona maicera por excelencia en esos tiempos. Tan zona por excelencia que la Argentina en algunos años llegó a ser el mayor productor mundial de maíz. Si bien el propósito era conseguir trabajo temporario, remunerado, había que volver a casa con la mayor cantidad posible de dinero porque había que pasar todo el invierno, todo el invierno sin laburo. Entonces en la vía aprenden a moverse, a gastar, a vivir con muy poco. Ya se ahorra el pasaje, se ahorra el alojamiento porque aprenden a dormir y a esperar al costado de la vía, refugiados en los terraplenes, refugiados protegidos por el reparo de los jalpones que se encuentran en el ferrocarril. Bueno, terminó la juntada, cobraron y una buena parte de ellos, la mayor parte de ellos, vuelve a tomar el tren carguero que los devuelva a su casa. Pero hay otros, y ustedes han visto a uno de ellos aquí en este documental, no vuelven a su pueblo, su pueblo, su hábitat es la vía, vuelven a la vía, vuelven a vivir en la vía, a vivir todo el año, a vivir a veces toda una vida. Y naturalmente va creándose una especie de comunidad de gente que establece por costumbre leyes y normas de vida en forma especial. Es en realidad va a tener para ser como un animal. Y naturalmente va a ir a vivir.